Paseando Que no quiero saber Y en qué estás pensando Y tú No te paras a pensar En los demás Solo tiendes a mirar Tu ombligo Tú no eres más que nadie Y si Te has de cambiar La forma de mirar Alrededor Alrededor Déjate conquistar Por la belleza De lo sincero Por la ternura De un mundo entero Ven a la aventura Ven a la aventura Con mi ayuda Cambia la forma En que ves el mundo Hay algo más importante Que el dinero El amor Que yo te entrego El amor Que yo te entrego Y tú No te paras a pensar En los demás Solo tiendes a mirar Tu ombligo Tú no eres más que nadie Y si Te has de cambiar La forma de mirar Alrededor Alrededor Y no puedes seguir Y si Te has de cambiar La forma de mirar Alrededor 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 Tú No te paras a pensar En los demás Solo tiendes a mirar Tu ombligo Tú no eres más que nadie Tú no eres más que nadie Alrededor Alrededor